Hola, hola, hello. ¿Cómo estás, amiga? Amigo. Bien, hoy vamos a hacer una concentración de juegos, ejercicios de impro con música, ya sea temas musicales, canciones musicales, música, música en general. Así que de eso se va a tratar este video, si te gusta la música. Si enseñás música, podés jugar a estos juegos también. El primero, vamos con el primero. El primero se llama Shuffle Musical o Shuffle Musical o Sufle Musical. En realidad se dice Shuffle, pero a muchas personas, público nuestro le dice Shuffle. Así que decile como quieras. La idea es que haya un musicalizador o una persona que esté un reproductor de música y aleatoriamente va a tirar pistas. La improvisación va a empezar como una improvisación común. Común. ¿Qué significa una improvisación común? Vamos a plantear la plataforma. Tenemos un título, un disparador, una situación, lo que sea. Comienza un participante, un jugador, dos y plantea la plataforma. ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ok? ¿Se estableció eso? ¿En 30 segundos o menos? Entonces ahí ya alguien puede proponer, voy al supermercado a comprar los siguientes productos. Y ahí se pone como para que la persona que está en sonido reproduzca un tema o el músico reproduzca un tema, invente un tema. Y ahí va a improvisar la canción sobre la pista que le están dando aleatoriamente. Va a improvisar la lista de la compra o lo que tenga ganas de cantar el improvisador. ¿Sí? Entonces es con pistas aleatorias. Me tiran una pista, improviso sobre esa pista y tendré que cantar lo que tenga que cantar, lo que sea mi texto, pero va a tener que ser cantado según la pista. Y según también el estilo de la pista. Si es un jazz, será un jazz. Voy a comprar leche entera. ¿Por qué la leche? Lo que sea, ¿no? O un rock and roll. Voy a comprar leche, 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 leche entera, por favor. Y también yogur, bueno, como sea. La pista va a sonar. Así que ese es el primero. Pero jufle musical, les voy a dejar un ejemplo acá también para que vean. Lo que hacemos con Improcrash. Este estilo que es muy divertido que se llama jufle musical. Segundo, segundo estilo musical. Cántalo, se llama. Van a desarrollar una escena, dos improvisadores o más, pero uno le va a decir al otro en algún momento que tenga ganas. Le va a decir, cántalo. En el momento en que el otro improvisador esté por decir su texto. Por ejemplo, no sé, mi compañero me va a decir, te tengo que decir algo importantísimo, ¿no? Por ejemplo. Bien obvio. Yo le voy a decir, cántalo. Y él va a tener que cantarlo. Eso que me iba a decir. Pero va a tener que cantar cada vez que yo le diga. Cántalo. O él me va a decir a mí, ¿y qué opinas de lo que te dije? Cántalo, me va a decir. Entonces yo voy a opinar cantándolo. Acá también la pista la podemos inventar nosotros. Nosotras la inventamos la canción. O también tenemos un musicalizador que nos va a musicalizar en el momento. Así que cántalo es otro estilo de improvisación musical. Tercero. Ópera. Ópera. Estilo ópera. Toda la historia, toda en este caso, bien diferente del jufle y del cántalo, toda la historia es cantada en ópera. Toda la historia. Desde el primer pie en el escenario, desde el primer pie que pongo en el escenario, es... Que frío que hace hoy, parece que va a llover, hay nubes, hay nubes, hay nubes, hay nubes... Ópera. Desde el primer pie que pongo en el escenario. Ahí me contestarán en ópera y toda la improvisación será en ópera. Hasta las gotitas de lluvia que caigan serán en ópera. Splash. ¿Sí? Los rayos serán en ópera. No sé cómo es un rayo en ópera, pero lo van a inventar. ¿Sí? Todo va a ser en ópera. Un perro ladrará en ópera. Todo va a ser en ópera. La historia se va a desarrollar en ópera. Entonces se pueden armar coros, se pueden armar solistas, obviamente, sopranos, graves. Tiene que estar todo. Tiene que haber momentos de tensión, que en la ópera siempre hay momentos de tensión. Los movimientos también van a ser en ópera grandilocuentes, ¿no? Las acciones, todo lento. Por más que esté interpretando que estoy en un campamento y va a llover. De hecho, eso es lindo. Que podamos contraponer una situación muy cotidiana, muy cotidiana, con un estilo tan sofisticado como es la ópera. Así que ese es el tercer estilo de impro musical. Cuarto. Cuarto estilo musical se llama cantada. Improvisación cantada. No van a poder hablar en ningún momento en toda la historia. Simplemente van a tener que cantar. La diferencia con la ópera es que no es en ópera. Vos podés cantar frasecitas cortitas, frases largas y sin algún estilo musical particular. Sino que vas simplemente a cantar tus textos. Hola. Hola, ¿qué tal? Me gustaría llevar un kilo de yerba. Claro que sí. Por favor, tiene para mí un poco de cebolla. Tengo, tengo. Me encanta la cebolla. Yo amo la cebolla. Y todo va a ser cantado. Muy pesado. Pero si querés entrenar la composición de canciones inventadas, hacelo porque no te queda otra que inventar canciones y te mistas todo el tiempo y tratar de diferenciarte, ¿no? Lo mismo. Cambiar ritmos, cambiar energías, cambiar velocidades. Eso también es algo que tenemos que tener presente en toda la historia. Así que cantada es otro estilo musical improvisado. Quinto estilo o juego de improvisación de música o con música. Comedia musical. Un clásico. ¿Y cómo se caracterizan las comedias musicales? ¿Por qué se caracterizan? Digamos, ¿cuál es su definición, sus características? No están cantando todo el tiempo. La comedia musical arma una escena, plantea la situación. Hay nudos, ¿no? Hay momentos también dramáticos. Y hay momentos en los que se canta. Momentos en los que se canta. Momentos en los que canta un personaje, un protagonista. La coprotagonista o el coprotagonista. Coros. Están los malos. Están los buenos. Siempre tenemos bien marcada la comedia musical. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? El protagonista tiene el camino del héroe. Tiene que conseguir algo. O la protagonista, ¿no? O la pareja protagonista. Tienen desafíos. Entonces, de eso se tiene que tratar la comedia musical. Escenas habladas. Y por momentos, canciones con coreografía. Porque ahí está también la cuestión de la comedia musical. En la comedia musical hay coreografía. A diferencia de que la ópera que se paran a cantar, ¿no? Por ahí la ópera caminan un poquito. Pero en la comedia musical hay coreografía. Y hay que también improvisar e inventar la coreografía. Así que hay que, nada, probar. Probar y tratar también como de generar, de inventar estribillos. Porque también en la comedia musical está bueno que haya un estribillo que la gente pueda copiar. Que el resto de mis compañeros puedan copiar. Y que se arme esa especie de coro en el estribillo. Que va a hacer que, guau, sí. Parece una comedia musical guionada, ¿sí? Por supuesto, tiene que tener un final grandilocuente, ¿sí? Y tiene que tener un final que sea, este es el final, ¿no? Como las comedas musicales que, este es el final. Y de hecho, muchas veces las comedas musicales terminan, pero después, no, no, no. Vamos a hacer el final que de verdad se merece este protagonista, ¿no? Porque por ahí termina mal, pero queremos que tenga una remake de final. Un otro final. Y vamos a terminarlo bien. Y bueno, entonces esto. Como las cosas de show más teatral. Todo más teatral. Lo mismo las canciones, bien histriónicos los actores. Y todo es bien, ¿no? Bien New York, New York, ¿no? Bien Chicago, muy... Comedia musical improvisada. Seis. Como sexto estilo musical improvisado tenemos el jingle publicitario. Consiste en inventar canciones sobre productos. Agarramos cualquier objeto y le tenemos que hacer un jingle publicitario a ese objeto. Un crayón. Y tenemos que inventarle un jingle publicitario a este crayón, ¿sí? No pongas off, pone on. Comprate ya mi crayón. Mi crayón es el mejor. Todo, todo, todo te dibujo yo. Podemos hacer más largas, podemos hacer con altibajos. Podemos hacer un jingle publicitario que queramos. Y también podemos hacer jingles publicitarios de varias estrofas. O sea que un mismo jingle publicitario lo compongan varios improvisadores. Así que el sexto estilo musical improvisado. Jingle publicitario. El último, el séptimo, se llama rapealo. Rapealo. Es como el cantalo, pero en vez de cantarlo, en vez de yo decirle a un compañero cantalo, le voy a decir rapealo. Entonces eso que me iba a decir, lo tiene que rapear. Puede ser con una base que nos tire el sonidista o un musicalizador o un músico. Puede ser. O directamente inventa el rap. Entonces de la misma manera en que se desarrolla la improvisación cantalo, yo le voy a decir a mi compañero rapealo. Y él en vez de decirme tengo algo que decirte y cantarlo, me va a decir yo, yo. Yo, yo. Esta noche te vengo a confesar que mañana no puedo ir a cenar. Realmente me comprometí con dos cosas. No quiera hacerme la osa. Simplemente estaba mal mi agenda. Perdóname que yo te mienta, pero no quiero quedar mal. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, inventan el rap que quieran. Por supuesto tiene que tener sentido, ¿no? Como el que acabo de hacer yo recién. Porque no tengo historia. Es muy difícil inventar un rap sin historia. Entonces inventan ese mini rap que es un texto. Y después se continúa la historia. Hasta que otro dice rapealo. Bueno, vos tenés que contestarle. De eso se trata esta historia. El resto continúa igual, ¿no? Hablamos, hablamos, decimos de los textos. Buenas, ¿qué tal? Venimos a cenar. Somos dos personas. Bien, siéntense por acá. ¿Quieren que les cuente el menú? Sí, rapeelo. Le vamos a decir. Ya, 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 ya. Les cuento el menú. Hoy hay surubí. Si te sentás ahí, tenés un descuento. Bueno, entonces nos rapeará la carta. El señor mozo, el señor camarero. Así vamos a ir atravesando la improvisación. Cada tanto va a surgir un rap o un trap, ¿sí? Si quieren trap, puede ser trap. Si quieren reggaetón, puede ser reggaetón. Pero un estilo así urbano. Bien, les dejo esos siete estilos. Juegos teatrales para improvisar canciones. Para improvisar con musicalidad. Que pueden hacerlo desde un nivel bien amateur. Inventando, sin entonar, sin saber cantar. Hasta un nivel ya, bueno, lo pueden hacer cantantes. Esto se puede hacer en una escuela de cantantes. Y me encantaría ver esas historias. Si lo haces, mándame videos. Si das clases de teatro, tenés ganas de saber cómo es mi formación para profesores de teatro o de otras materias que usen. Ejercicios de improvisación, de creatividad, de actuación. Bueno, podés registrarte en este formuleo que te voy a dejar acá abajo. En la cajita. En la cajita de información. Regístrate ahí y yo te envío información. Y te anotás y vas a ser feliz porque te voy a dar millones de ejercicios que son los que tengo acá en mi cabeza. Y te los tengo que dar a ti. Y además, mi acompañamiento. Pero no te quiero adelantar nada. Así que anotate y nos vemos en el mail o en el próximo video. Chao. Adiós. Sí, la impresión... Adiós. ¿Cómo estoy? Arrancá aceleradísima. Que también vamos a, aleatoriamente al azar, agarrar, aleatoriamente al azar. Voy ahí como todo... ¿Se entendió? No tengo la información de mi formación. ¡Ah! La información de mi formación. Es como todo demasiado redundante. La siguiente lista de compras... Bueno, hablo re mal. Voy a hacer... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me pasa? ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!